Vamos a las tapas de los diarios o de la nueva provincia y los diferentes sitios digitales de la ciudad. Cuando tenemos 8 grados, 6 décimos de temperatura, a esta hora está bastante frío, soleado pero frío, más que ayer. Realmente extraño para esta fecha, abrigarse aquellos que todavía no han salido, los que ya salieron, bueno, ya tienen un poco la data de cómo comenzaba la mañana. Bueno, vamos a comenzar, tenemos acá la tapa de la nueva, la vamos a ver ahora más en detalle, pero no en este formato porque no la encontramos digitalizada en lanueva.com. Sí, encontramos los títulos, obviamente, distribuidos en esta forma que van a ver ustedes ahora, son los mismos, pero no tenemos la foto de la tapa como habitualmente ponen allí en lanueva.com. En el título principal, amenazan Bahía de más paros docentes, sin clases, en medio del alto acatamiento, al paro, registrado ayer y que continuará hasta el último minuto de hoy, siguieron o surgieron nuevas amenazas de medidas de fuerza para el lunes y martes de la semana entrante. Triunfo clave de Olimpo frente al Lobo Jugenio, allí con la reproducción de la misma foto que veamos en la tapa, obviamente, la misma, es el festejo de Fernando Gutiérrez. Hay una muy buena foto también después en el suplemento digital, vamos a ver si se puede, la podemos mostrar cuando hablemos de Olimpo en sí, del momento del gol, de la definición después del exquisito centro de Adrián Martínez. Estaremos luego con Nico Sevio repasando un poco esta gran victoria de El Auri Negro. Malestar por submarinos nucleares en Malvinas, acusación, policiales le gatillan en la cabeza a un repartidor, esto sucedió ayer cerca de las 13 en Paraná y Santa Cruz. Maladona volvió a conmover a Nápoles, quieren o quieren resolver su litigio fiscal. Diego arribó ayer a Italia con la intención de resolver un litigio con el fisco de ese país, que le reclama una deuda superior a los 30 millones de euros. Bien, dejamos la nueva, nos vamos a Frentacano.com.ar con estos temas en portada. Tomas del plan federal, los presuntos dichos de Morini generan más dudas. Al alemán se le fue la mano, habría expresado el concejal oficialista. Si esto es cierto, por así podría venir la responsabilidad de las tomas, indicó Raúl Boscov. Los estatales tienen pocas expectativas para la reunión con Scioli. Iremos a escuchar una oferta que debió realizarse hace tiempo, sostuvo Oscar de Isassi, titular de ATE en la provincia. Lo sorprendieron robando elementos del interior de un auto. El Milano Campos había forzado la puerta de un Ford Taunus, estacionado en Líbano al 1600 y fue capturado. Bien, y así tenemos también la crónica de la victoria de Olimpo, que se mantiene segundo a un punto de líder, dice Frentacano.com.ar. Así arriba de la visita del programa que tiene Luis Alberto Cano por Canal 9 milímetros. Bien, dejamos Frentacano, nos vamos a Café por Medio Digital. Tenemos allí como principal tema y principal título, piden que los jubilados que ganen la mínima paguen solo el 75% de la tarifa de micros. El concejal Fabio Pierdominici, de Frente Renovador, propuso otorgar un descuento de ese monto en la tarifa de transporte público para todos los adultos mayores. Ganó Limpo en Bahía y no le pierda de pisada a Rosario Central. La AFIP detectó restaurantes en Bahía Blanca que omitían facturar. A partir de los contratos realizados por la AFIP, o los controles, mejor dicho, en los restaurantes de los principales destinos turísticos del país, se detectó que incrementaron la facturación en un 59% comparado con lo facturado durante los días previos a la llegada de los inspectores. También actuaron en nuestra ciudad donde Merced, de esos controles, incrementó la facturación en 4 millones. Bonus Track, de lectura, que el dolor no sea indiferente, por Alfredo Leuco. Bien, y ahí al ladito tenemos otra frase textual, como título, Scioli le mete la mano en el bolsillo a la población para cubrir su inoperancia e ineficiencia. A sus asesinos rurales del sudeste bonaerense expresaron que desde el gobierno siguen con la mentira sobre la promoción y el desarrollo de este sector. Bueno, dejamos esta página, nos vamos a, justamente, página95.com. Con estos temas, en general, no ingresamos a la parte local, no vamos a hacer, sí. Para no, por ahí, irnos en temas nacionales que los podremos repasar en un ratito cuando estemos con las tapas de los matutinos porteños. Y, ingresando, en la parte local de página95, vamos a ver, entre otras cosas, lo que fue la victoria de ayer de Olimpo, con una linda foto del festejo de los muchachos, así en el Carminati. Bueno, tarda un poquito en ingresar, vamos a ver, mientras tanto seguimos leyendo. Instalarán una bicicienda de 1.200 metros en Avenida Lem. Aparentemente lo confirmó Radio Universal el jefe de gabinete de la comuna. Sería un carril entre Alcina y la Universidad Nacional del Sur. Bueno, interesante iniciativa para los ciclistas, una cuestión de seguridad también. Arranca el ciclo lectivo en 17 provincias. Motochorros gatillaron en la cabeza a un repartidor. Promulgan ley que prohíbe jugar al paintball a menores de 16 años. San Martín y Núñez igualaron en el cierre de la fecha. ¿Qué más? Y proponen descuento en micro del 75% para adultos mayores. También lo leíamos recién en Café Pro Medio Digital. Esta iniciativa del concejal Fabio Pierdomilici. 8,25, 8 grados, 3. La temperatura en Bahía Blanca, mucho frío soleado. La máxima para hoy, 24 grados.